Hola amigos de Los Angeles Times en Español, soy Sergio Búrster, estoy aquí con Néstor Betancourt, crítico aprobado de Rotten Tomatoes. Hola Néstor, ¿cómo te va? Muy bien Sergio, realmente un placer estar contigo, todo el que tenemos con el mundo del cine. Vamos a hablar de muchas películas y una de ellas es bastante larga, así que nosotros tenemos que apurar un poco la goza. Pero en términos comerciales, sin duda el estreno de la semana es Terminator Dark Fate. Esta es en teoría la sexta entrega de la saga de Terminator, pero a la vez es la tercera porque se presenta como una secuela directa de Terminator 2 Judgment Day, una película que fue lanzada en el 91. Aquí se retoma el personaje de Sarah Connor, interpretada nuevamente por Linda Hamilton y por supuesto el papel del T-800 de Arnold Schwarzenegger. Pero ellos no aparecen en esta película desde el principio porque de manera inesperada la protagonista es una latina. Los latinos, de nuevo, en una producción grande hollywoodense, ¿es algo bueno o malo para ti? Bueno, para mí es algo bueno, es algo positivo, hasta cuando no sale bien, digo, porque creo que eso es un poco el tema de la verdadera inclusión y diversidad, que todos tenemos derecho a equivocarnos. Así que pongamos talento que existe y ojalá que termine saliendo de la mejor manera posible. Pero lo que tú dices al comienzo de esto de cuántas películas son para James Cameron, esta es la tercera. Él dijo que las otras eran un mal sueño. Así que él está regresando también a la franquicia que creó o co-creó en su momento como productor. Entonces estaban todas las piezas en el tablero para que nos regalaran algo que fuera por lo menos mejor que las últimas películas que en mi opinión habían sido bastante, pero bastante malas. Y creo que por ese lado, misión cumplida. Pero es un jueguito también que está haciendo Hollywood últimamente, ¿no? Como que la más reciente de Halloween, supuestamente era la secuela, en este caso, de la primera de la película original y se saltaba a todas las que vinieron después, a pesar de que tuvieron a la misma actriz protagónica. Son los juegos a los que nos somete Hollywood, ¿no? Hay gente que ha hablado de The Force Awakens en el sentido de que, ok, es una especie como de secuela, pero también que tiene que salir un poco como una especie de reboot en el sentido de que tiene que recordarnos... Muy referencial. Tiene que recordarnos por qué nos enamoramos con todo esto. Y creo que al jugar dentro de este mundo de viajes en el tiempo y todo eso, es una buena excusa porque está de alguna manera, justificando todo con esto, de los ciclos y de los ecos y de cómo hay un destino que nos está obligando a repetir ciertas cosas y que tal vez del cual no se puede escapar. Estás viendo, es muy filosófico. Ahora saco la pipa y empiezo a disertar. Por favor. Pero me gusta sobre todo por la parte de los personajes. Linda Hamilton, me parece que se roba la película, le da la oportunidad de hacer una Sarah Connor bastante variada. No solamente es una badass, pero también tiene momentos graciosos. Uno de mis momentos favoritos son ellos, ellos dos, ella, Arnold y las otras chicas. Sin spoilers. Sin spoilers, sin spoilers, sentados, hablando entre ellos. Se me hizo muy divertido, se me hizo que era un fanservice del buen tipo y la película evidentemente está usando la nostalgia como combustible. Y la cantidad de escenas de acción que tenemos son tan buenas, me parece bastante dinámica la película en general, que por todo eso termina redondeando como un entretenimiento que vale la pena verse en la pantalla grande. Hay un par de problemitas. Me parece que hablando de esto de las buenas intenciones, hay veces que la ejecución no acompaña. Y hay un momento que es muy importante en la historia que sale de una manera muy torpe, un poco panfletera. Se pudo haber trabajado mejor todo eso. Y después en la parte de las actuaciones, como decía antes, me alegro que tengamos tanta presencia latina y personajes importantes y positivos. Porque estamos hablando, perdón, para hablar de eso, la actriz principal colombiana que estuvo en una serie muy vista en Netflix que se llama Lady, la vendedora de flores, la vendedora de rosas. Natalia Reyes. Natalia Reyes. Está también. Gabriel Luna. Siendo de mexicana. Gabriel Luna. Es un mexicano americano, ¿verdad? Es un mexicano americano que está haciendo del nuevo terminator principal. Sí. Ahí está Diego Boneta. Diego Boneta. Que tiene una participación también. Un mexicano recordado por la serie de Luis Miguel, haciendo el hermano de la protagonista. Sí. Me parece que Natalia... Bastante español también en la película. Me parece que Natalia, de los cuatro protagonistas principales, es el elabón un poco más flojo de la cadena. Pero dentro de todo, tampoco me parece que hace un mal trabajo. Creo que el libreto la pudo haber acompañado un poco mejor. Pero Mackenzie Davis me pareció excelente su aporte también. Así que por todo eso termina redondeando algo bastante bueno. Que es tan bueno comparado con las otras películas recientes que tuvimos de Terminator. Que me da ganas de que la franquicia termine acá. Porque yo soy bastante pesimista con todo esto. Así que mejor irse cuando la gente todavía te está aplaudiendo. Y hay este más poder femenino, ¿no? Porque ahora son tres las mujeres que aparecen a la delantera. Y pues dos rubias, una latinoamericana. Entonces el balance está interesante. Lo que dices tú en el plano de la acción, me gustó la película mucho en toda su primera parte. Y me gustaron mucho las escenas de acción iniciales. Hay algo cerca al final que a mí no me gustó para nada. Me parecía incluso que fuera una copia no finalizada de los efectos especiales. No me convencieron. No se entendía lo que estaba sucediendo. Y ese es un problema particular para mí. Porque obviamente esta está tratando de alguna manera de reproducir las sensaciones que nos causó Terminator 2. Y por ese lado pues no lo logra, ¿no? Porque obviamente James Cameron no está a cargo de la elección. Las puestas de escena de James Cameron son impresionantes. Acá director Steve Miller que hizo Deadpool y me parece que hace un buen trabajo. Yo con los efectos no me puse tan exigente. La parte final sí a mí me sacó de onda bastante porque no me pareció. No me pareció que estaba bien hecha. Pero volvemos a lo mismo. La película sí está muy entretenida. Trata de tocar ahí temas que se adaptan a lo que está sucediendo con las sensibilidades en nuestros tiempos. Le da cabida a la cultura latina y sí, se puede disfrutar ciertamente en la pantalla grande. Aunque el guión tiene varios problemas de lógica que yo creo que son un poco inherentes a todo este rollo de los viajes en el tiempo. Y aquí se hacen más evidentes. Y hablando de tiempo, no tenemos tiempo así que... O sea que vámonos con la siguiente. La pregunta sería si esta película nueva de Terminero sería considerada como cine para un maestro del cine, ¿no? Para Martin Scorsese. Martin Scorsese ha estado en el ojo de la turmente en los últimos días por sus controvertidas declaraciones acerca de las películas... Ni siquiera lo mencionas. Ni lo mencionas. Bueno, bueno, bueno. Pero entonces eso causaba mayor interés aún por ver su nueva película que se llama The Irishman. The Irishman despierta interés no solamente por esos comentarios, sino porque es una película hecha por este maestro indiscutible en el cine. Y además porque marca el regreso de actores que han trabajado ya con el... Grandes actores que han trabajado en Tima. Bueno, eso en Tima son un poco raros. Que han trabajado de cerca con él, como Robert De Niro, como Harvey Keitel, Pecci... Y ahora se suma un actor que, aunque no lo quieran, no había trabajado antes con él, que es Al Pacino. Pero que parece parte de la familia, ¿no? Le va muy bien. La película va a estar en salas desde este fin de semana de manera limitada. Y luego se va a poder ver en Netflix. Pero yo creo que sí vale la pena verla en la pantalla grande. La película va a estar en salas de cine y después de verla tenés que ir a la sala del hospital para que te den un poco. ¿Lo dije al revés o qué? No, no, no. Quiero decir que por la duración de la película, tres horas y media es realmente la época... Pero perdón, en Netflix el 27 de noviembre, para que no se le salga. La épica de Scorsese. Es como el Scorsese verso y se siente un poco que estás viendo como una miniserie que está toda junta, ¿no? Como que dijeron, vamos a meter... La temporada completa. Tres episodios y, bueno, si eres fan de todo esto... Y si eres fan, no vas a tener tantos problemas porque es un chapuzón en el Scorsese verso, ¿no? En su momento nos metimos en el mundo de Tarantino, como vas a poner a Time in Hollywood, también una película que se extendía. Pero acá estás para aquellos que nos formamos con películas como Goodfellas, ¿no? Buenos muchachos que se conocen en América Latina, Casino, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente es un gran disfrute en lo que tiene que ver con los personajes. Imposible, ¿no? Enamorarse de ellos. Tú hablabas del tema de la familia. Se sienten como si fueran tus tíos favoritos. Sí, sí. Que están... Están los tíos muy malos, ¿no? Pero graciosos. Muy graciosos, muy divertidos. Porque hay mucha comedia aquí, ¿no? Fascinante. Hay mucha comedia. Yo creo que le empezó a agarrar el guchito sobre todo con The Wolf of Wall Street, a Scorsese, con todo esto. Y se me hizo algo bastante pintoresco, hasta por momentos como que se estaba, no burlando, pero riendo de ciertas cosas alrededor del género de gangsters, ¿no? Con el tema de las muertes y todo eso. Esto evidentemente es basado en hechos reales. Y la película se podría llamar, en vez de entrevista con un vampiro, entrevista con un mafioso, ¿no? Porque es un poco el personaje de Robert De Niro que nos está contando parte de su vida, de su historia, parte de la historia estadounidense, parte de la historia de Nueva York. Está involucrado no solamente con la mafia italiana, pero también con la parte política, con el sindicalismo. El personaje que hace Al Pacino es Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, Jimmy Hoffa. Y realmente es como una gran telaraña que va tocando como diferentes aristas y tiene, por mayor medida, cosas bastante jugosas e interesantes. Yo creo que por momentos la película que tiene un poco de exceso y mi atención bajó un poquito de nivel. Entonces, ¿Te refieres por lo mucho que dura? ¿Tres horas y media? Creo que es un minuto menos de tres horas y media. Sí, yo creo que... Yo también, a mí me pareció que podía haber sido recortada y que le hubiera convenido ser recortada por lo menos media hora, quizás más. Me atrevo a decir que quizás un poco más. Yo creo que lo ideal... Porque la vimos tarde, la vimos durante la premiere, durante una función realizada a la par que la premiere en Los Ángeles empezó muy tarde. Entonces, ya también al final fue duro. Y lo vimos en una sala de cine que no estaba... Más incómodo que estos asientos. Si van al cine, intenten verla donde están unos recliners de cuero y todo eso. La gente va a decir que somos unas muñequitas de porcelana, pero es una película bastante extensa, por momentos intensa. Y destaca, sobre todo en la parte de la dirección, está dando una obra, una clase magistral, Scorsese, y por la actuación. Las actuaciones son impresionantes. Yo, personalmente, me quedo con Joe Pesci. Porque se está hablando un poco de esta pelea de Al Pacino-Joe Pesci como papel secundario. A mí Al Pacino me parece increíble, aunque alguna gente podrá decir, me imagino que está sobreactuado. Y es un poquito su sello, ¿no? También hacer personajes sobredimensionados y excesivos. Interesante lo que dice de Pesci porque está mucho más discreto que en Buenos Muchachos, que en Goodfellas. Pero quizás te ha gustado eso, o te ha gustado encontrarle la manera en que él ha encontrado un giro a ese tipo de interpretación. Es el contraste de Al Pacino, ¿no? Claro, porque si los dos se disparaban, sería demasiado fuerte. Pero Joe Pesci me gusta porque está habitando el personaje. No actúa. Digo, se puede interpretar de una manera negativa eso, pero está siendo el personaje. Y a diferencia de tal vez Pacino o De Niro, se pierde más en este rol. Ahora, De Niro sí me parece que está también mesurado, ¿ah? Aunque siempre ha sido mesurado, ¿no? No es un actor de gestos así excesivos. Y como te comenté en otro momento después de ver la película, De Niro no deslumbra abiertamente por su actuación, pero es como que el soporte de todo esto, ¿no? No solamente porque es el protagonista, sino porque él también, también le permite destacar un poco a los otros personajes mientras él va haciendo lo suyo. Creo que funciona, funciona. Todo funciona muy bien. Hay un comentario que se ha hecho y que se le hizo en una conferencia de prensa reciente de Scorsese que por qué no presentaba de mejor manera a los personajes femeninos. Él se molestó, pero en realidad no hay... Bueno, hay un par de mujeres que aparecen por ahí de manera muy secundaria. Es un mundo de hombres. Es un mundo de hombres y no está celebrándolos tampoco. Alguna gente se confunde y piensa que Scorsese hace apologías de la mafia, ¿no? Acá queda muy claro desde el comienzo, hay como unos letreros insertados cuando aparecen los diferentes personajes que narran sus tristes destinos a manos de otros. No hay aprobación alguna y no vamos a adelantar lo que sucede con todos ellos, pero la vida no termina siendo buena para estos sujetos, ¿no? Podríamos estar... Es una mirada interesante. Tres horas y media hablando de esta película. Sí. En mí, yo hoy todavía necesito más tiempo para procesarla, realmente me gustaría verla una segunda vez ya en la comodidad del hogar, pero evidentemente es uno de los eventos fílmicos del año y va a tener un lugar importante en la temporada de premios. Larguísima, larguísima, pero me he quedado con ganas de verla de nuevo, lo cual no sucede siempre. Así que evidentemente vamos a hablar de ella en el futuro. Y ahora sí, nos vamos a otra película que también tiene que ver con Netflix. Netflix se vio ya en algunas salas de manera limitada, pero a partir de este viernes va a estar disponible en esta plataforma. Se llama The King y... Sí, y es una película que también yo creo que no la vimos así, pero merecía haberse visto en la pantalla grande porque tiene una puesta en escena muy, muy, muy espectacular, ¿no? Este, muy vasta, con tomas panorámicas muy impresionantes para recrear un periodo de la historia de Enrique V, ¿no? Que fue rey de Inglaterra en el siglo XV, es recordado todavía por sus triunfos militares contra Francia y por haber impuesto Inglaterra como potencia del momento. Sí, spoiler, Sergio. No hagas spoiler. Es una historia, caramba, no han ido a la escuela. Y además fue inmortalizado en las obras de Shakespeare. Entonces esto es un poquito agarrar datos biográficos de esta persona y emplear elementos de las obras de Shakespeare, ¿no? Está interpretado por, ¿cómo se pronunciará? Timothy? Timothy? Timothy Chalamet. Timothy Chalamet, ¿no? Que fue iluminado al Oscar por Call Me By Your Name. Yo creo que lo hace bien. Se me hace un poco solemne la película, bastante solemne. Pero está buena, está buena. Sí, a mí me gustó la película y me gusta que es una variación de este tipo de películas que veníamos teniendo recientemente, que eran siempre con los escoceses. Los escoceses contra los ingleses, los escoceses peleándose entre ellos. Lo habíamos visto en Outlaw King de Chris Pine y también Mary Queen of Scots con Sergio Ronan, que me parecieron muy buenas. Me gusta ver un poquito algo diferente, aunque esté realizado de muy buena forma. Acompaña también el papel secundario Robert Pattinson, que hace un muy buen antagonista. Y yo siempre dije, el gran Batman tiene que ser alguien que pueda ser de héroe y de villano. Yo no lo reconocí cuando lo vi. Y nos recuerda a Robert Pattinson, lo habíamos visto en El Faro recientemente, que es un gran actor a casa de un francés que te da ganas de darle un puñetazo en la cara inmediatamente cuando lo ves. Así que es una buena medida de éxito para un papel de villano. Y después también, Joel Edgerton. Edgerton, que es un súper actor, muy simpático. Siempre aporta, gran actor. Y es el co-escritor de la película, además. Es muy capo, muy capo. Trabajando con el director de Animal Kingdom, australiano, que de alguna manera fue la película que lo dio a conocer al mundo. Me vas a acordar mucho a Russell Crowe. Me vas a acordar cada vez más a Joel Edgerton. Así que por todo eso, y por ser una película más del mundo de la política, vamos a decir, y cómo las guerras se van gestando, que necesariamente la acción. Hay sobre todo una batalla épica bastante importante, que está muy bien, muy visceral y todo eso. Y para ver en Netflix, sobre todo, me parece una muy buena opción. Claro, claro, claro. Ahora, lo que sí no me terminé de creer es que acá, Jamalette, con lo flaquito que está, pudiera ser tan aguerrido y tan fuerte en los combates cuerpo a cuerpo. Porque los combates cuerpo a cuerpo son una parte importante de la película, muy bien hecha. O sea, hay una toma, un plano secuencia de una de estas luchas muy bien realizado. Pero claro, se distinguió supuestamente Enrique V por ser un rey muy joven, pero no sé si era tan flaquito. Tal a Met hay que llevarlo a comer algo en el bufet, porque lo vimos también en Little Women y parece que se lo lleva al viento en cualquier momento. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Y para terminar, vamos a hablar de otra película, Motherless Brooklyn. Y esta la va a comentar mi compadre, porque yo no la vi. Sí, alguien tiene que sacrificarse a veces, porque en esta temporada de premios... Yo quería haberla visto, pero va. Hay un montón de películas realmente y esta es una de esas cintas que uno la va a ver y uno dice, ok, está bien, pero ¿por qué quieren conseguir premios con esta cinta? Nada especial bajo el sol. Ahora, Edward Norton es el director, escritor me imagino también. Edward Norton está adaptando... A mí también está adaptando una novela, él es obviamente el protagonista, es el director de la misma, hace un personaje que padece el síndrome de Tourette, que tiene estos tics, digo, no soy experto en la materia, pero como que le agrega un condimento extra a una cinta donde está interpretando a un detective que investiga la muerte, el asesinato de su mentor, amigo, interpretado por el señor Bruce Willis. Tenemos también en el elenco a Gugu Matha-Raw, que hace un poco de, vamos a decir, el personaje femenino, que pueda o no tener cierto interés o relación amorosa con el protagonista. Y también Alec Baldwin, que hace del antagonista principal. Muy buen reparto, ¿no? Muy buen reparto, curioso lo de Baldwin, porque se fue de Joker, porque no quería repetir un personaje que se acercara a Donald Trump, supuestamente, que se ha hecho más famoso por interpretarlo en Saturday Night Live. Y este personaje tiene más cosas de Trump todavía que Thomas Wayne. Entonces, me parece que la cinta está tan enamorada de este subgénero, de género de cine negro, y quiere ser eso y no mucho más. Se queda un poco como que en esos esquemas, en esos arquetipos, y al final del día, ni cerca de los grandes exponentes. No es un LA Confidential para nada. Desesperadamente quiere ser Chinatown y no es Chinatown. Así que es una cinta que, si a uno le gusta este género, la puede ver en casa o si quiere ir al cine porque le gustan los actores. Me parece que Don Norton es de los más destacables, porque es alguien que comanda la atención. Y la cinta me parece que queda en ese grado de, oh, me gustó, pasó un buen rato, pero premios, absolutamente nada para mí. Ok, bueno, bueno, bueno. Qué pena, pero tienen bastante para ver, de todas maneras, esta semana. Esperamos que nuestras recomendaciones les sirvan de algo. Que la pasen bien en las salas oscuras. Así es, y que, por favor, échenle un vistazo a la página, elatimes.com, diagonal, español, diagonal, detenimiento. Cada día jueves los invitamos a que también estén repasando el canal de YouTube de Late Times en Español. Tenemos varios videos, no solamente de críticas, hablamos también de las últimas noticias de la semana. Que lo vean, que comenten y que lo compartan con sus amigos. Claro que sí. Nos vemos entonces.